Amigos, está a punto de pegarme el gran piñazo, gran tortazo, porque lleva por esta carretera perfectamente asfaltada, como pueden ver. Bueno, hay tráfico, lo que pasa es que no pasa nadie, porque aquí pasa poquísima gente. Entonces, voy a por aquí, voy a por aquí, y esto es el señal de peligro, o sea, de peligro, de muchas que hay por aquí, con obras terminadas y tal y igual, y de repente me encuentro esto, o sea, me encuentro que la carretera perfecta termina justamente aquí. Y de aquí para allá, me parece que ya no hay carretera, ya les contaré. Pero vamos, que es que venía 120, imagínense señores, lo que es entrar por aquí con este tipo de moto de carretera a 120, y estos bachas, ya que como decía uno, a casco porro, a casco porro, bueno, que no me he caído, pero yo no sé por qué no me he caído, la verdad, o sea, no lo sé. Venía aquí ensimismado y, en fin.